¡Hey Razers! Hoy en Las Rapidinas. Dan asegura que fue bautizada por RuPaul. Se confirma tercera temporada de Drag Race México y segunda temporada de Drag Race Brasil. Kelly Caracas sufre terrible accidente. ¿Y liking? ¿Estará en solo las más dos? Quédate para conocer más a detalle cada una de las noticias de hoy. Sin más preámbulo, comencemos. En el más reciente video del escorpión dorado, Dana confiesa que la espinita por cambiar su nombre de Dana Paola a solo Dana, fue a raíz de escuchar la manera en la que RuPaul pronunció su nombre durante su participación en el Global All Stars. Y también añadió un poco sobre la emoción y lo surreal que fue para ella el estar frente a esta figura del drag. Jack, llega tú mismo lo que dijo. Ya hasta me da miedo decirte, Dana Paola, no sea que me vayas a dar una cachetada. No, creo que no. Todo bien. ¿Te puedo decir de todo el nombre, apellido, paterno, materno, el apodo? Sí. Pues mira, lo hubiera empezado por el acta de nacimiento, cosa que me falló por allí. Exacto. Pero, pues bien, lo que pasa es que cuando me bautizó Mamá Ru, RuPaul, yo ahí decidí, dije, este es el momento. ¿A poco? ¿Dónde vas por RuPaul? Sí, claro. Es que se escuchaba tan bien en la voz de Mamá Ru que yo dije, bautizada quedé por Mamá Ru. Ajá. Y ese día dije, Dana. Dana. Quedó increíble. Entonces, esa fue la decisión. A poder haber conocido a RuPaul, güey, fue uno de mis goals de vida, o sea, yo puedo ir mañana. ¿Sí? ¿Es buen pedo? Es increíble. Es divertidísima. Dios mío. ¿Echaste la peda con ella? No, no, no echamos peda. No, estábamos en Colombia. ¿Lo grabaron allá? Sí, se grabó en Colombia. Órale. Este, en Bogotá. Y, güey, pues fue increíble porque la primera vez que la vi fue justo cuando hizo la pasarela. Y, güey, yo quedé, o sea, impresionante. Aparte es altísima. O sea, es una cosa, o sea, brutal e increíble. Y fue divertidísima. Me hice muy amiga de Michelle. Visage. Y, güey, fue un sueño, un sueño, un sueño, un sueño. Si no han visto, el capítulo ya está disponible. Vaya, vaya, vaya. Supongo que escuchar tu nombre en la voz de RuPaul te cambia la perspectiva. Y hasta te reinicia la vida. ¿Quién lo hubiera imaginado? A través de las cuentas oficiales de Drag Race México y Wow Presents Plus, se ha confirmado que, tras un aumento del 40% en la audiencia respecto a la temporada anterior, se ha dado luz verde para una tercera temporada. Continuando con la expansión del proyecto y la exposición para Nuevas Reinas el siguiente año. Y al mismo tiempo, Drag Race Brasil, que había tenido fuertes rumores meses atrás sobre su posible cancelación, ha confirmado también que renuevan contrato para una segunda temporada. Puras buenas noticias. Enhorabuena por estas franquicias latinas que, como dicen por ahí, van viento en popa. ¿A quiénes te gustaría ver en Drag Race México 3? La participante de la más drag a 6, Kelly Caracas, ha compartido con sus seguidores una publicación en la que informa sobre un fuerte accidente que sufrió en estos días. Va anunciando que, aunque en teoría se mantiene estable, se encuentra en el hospital esperando los resultados de sus análisis para saber qué es lo que va a pasar con una de sus piernas, que al parecer tuvo un fuerte impacto en el accidente. Escucha tú mismo lo que nos dijo. Hola amigos, ¿cómo están? Pues yo acabo de tener un accidente hace unas horas, pues en moto. Y quiero agradecer a todas las personas que se preocuparon por mí cuando publiqué que si alguien estaba cerca de la Roma porque estaba yo sola y tirada como per... Y realmente estoy preocupada por mi pie y mi pierna porque todo el impacto fue ahí. Ahorita me tienen que hacer radiografía y ver que todo esté bien porque realmente no la puedo mover. Hoy estoy muy triste porque es pues mi alma esencial para trabajar, pero sé que todo va a salir muy bien. Say goodbye. En Icon TV deseamos mucha fuerza para Kelly y anhelamos su pronta y total recuperación ante este percance. Hashtag Kelly la más. Y por último, pero para nada menos importante, luego de la coronación de Alexa Fox como ganadora absoluta de Drag Race México Toast, muchos comentarios se han podido leer en redes sociales, en su mayoría celebrando y compartiendo gustosos este resultado y felicitando a la nueva reina. Pero hubo una felicitación en particular que llamó mucho la atención del fandom. Tal como puedes ver en pantalla, Likeintuiteó lo siguiente diciendo... Que chimba por mi Alexa Fox y Cipher. Amo mucho. Parce, las redenciones son espectaculares para mostrar todo el crecimiento, tanto personal y artístico. Que gran ejemplo tengo para mi nueva historia. Es el momento de subir la intensidad a mi luz. Nos hemos quedado sin palabras. Recapitulemos lo que ella dijo. Qué gran ejemplo para mi nueva historia. Ah, ¿será acaso esta una manera de decirnos que ella está en el elenco de solo las más dos? Porque, como puedes ver en pantalla, eso fue lo que muchos entendieron. ¿Qué entendiste tú? Como ves, te extendemos una felicitación para la nueva superestrella track de México, Lexa Fox. La huerquilla favorita ha arrebatado la corona a base de carisma, unicidad, coraje y talento en este inesperado final de temporada. Enhorabuena por Lexa Fox. Hashtag, todo el mundo habla de Lexa. Déjame saber en la cajita de comentarios, ¿cómo te quedaste con lo confesado por Tana? ¿Crees que Likey nos quiso decir algo entre líneas? ¿A quiénes te gustaría ver en la tercera temporada de Drag Race México? Hmm, si te gustó el video, no olvides dar like y suscribir. Nos vemos pronto en un siguiente video de IconTV. Bye-bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!